Jugo, gracias, aplauso para esta maravillosa orquesta. Y cada sueño se torna posible, es posible el mañana. Puerto Rico es así, todo conmigo. Las horas pasan, no es un motivo para bajar el alma. ¡Canta! Solo contigo. Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido. Y no hay espacios vacíos, digo que no, entre tu cuerpo y el líquido. Todo es conocido, es solo contigo. Yo puedo volar sin demora, caer en el mar del olvido. Y no hay espacios vacíos, digo que no, entre tu cuerpo y el líquido. Todo es conocido, todo es conocido. Entre tu cuerpo y el líquido. ¡Arriba es la banda, Puerto Rico! ¡Canta! Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Y no tengo entre tu cuerpo y el líquido Todo es conocido Solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Y no tengo entre tu cuerpo y el líquido Todo es conocido Entre tu cuerpo y el líquido Alza tu antena, Puerto Rico, orgulloso Eso Solo contigo Las horas pasan Y no tengo motivo para darte hasta el alma Eso lo dice Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Y no tengo entre tu cuerpo y el líquido Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no tengo entre tu cuerpo y el líquido Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Yo también con la espalda Y no tengo entre tu cuerpo y el líquido 9 7 4 5 4 3 2 1 La voya 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 Ya está me aplica Puerto Rico